Como sabéis, mi amigo Hugo tiene un taller de reparación y restauración de motos. Y bueno, cuando estaba probando una moto, le paró a la policía municipal. Tenía seguro y todo, pero no estaba homologada. Y menudo cristo, porque se la llevaron al depósito municipal, eso a la policía municipal de San Sebastián. Y bueno, menudo cristo, porque solo dejan sacarla para llevarla directamente a la ITV. Pero claro, la tienes que tener ya preparada, homologada, que el ingeniero... Bueno, un cristo. Ahora Hugo os lo cuenta todo. Ahora estoy aquí en la policía municipal y vamos al depósito. Pero ya pasa un tiempo, así que ahora os cuenta todo Hugo. ¡Aupa Hugo! ¿Qué te ha pasado? Ya ha parado la policía y te ha quitado la moto. ¿A dónde vamos? A dónde vamos a ver. Vamos al depósito de la policía municipal de San Sebastián. Así es. Es totalmente injusto lo que ha pasado, por eso Hugo os lo va a contar. Bueno, sí que ha sido un poco de lío, porque bueno, a ver, tras reformar una moto que teníamos ahí la Suzuki Burkman ya terminada, lo siguiente que teníamos en mente era homologarla, por supuesto. Y el tema es que... Bueno, todo esto, para los que veis el vídeo por primera vez, Hugo tiene un taller de transformación y reparación de motos, ¿vale? Entonces, él cuando termina de montar una moto, la moto con seguro y con todo, pues la tiene que probar. Pues cómo funcionan las suspensiones, los frenos... La tornillería... La tornillería, todo, pues a ver, cómo va la parte ciclo de la moto, ¿no? Sí, las pruebas dinámicas que se dicen. Entonces, si cogemos una moto y la desmontamos en su totalidad, pues lo suyo es probarla. Pero claro, desde que está terminada ya, reformada, hasta que se pasa la ITV para la homologación, ¿qué pasa? ¿No podemos probar la moto? Pues bueno, es un poco problema esto. Entonces salí a probar la moto, una vueltita pequeña, la moto asegura y tal, pero me dieron el alto. Es una moto que llama la atención, así que bueno... Sí, es la Burbank 400 Esqueleto, ¿verdad? Claro, y me dijeron, pero si está totalmente reformada. Y les digo, bueno, eso es totalmente no. Las horquillas, frenos, todo eso es original. Lo que pasa es que tiene recambio eléctrico y está sin las tapas. Por eso que llama la atención. Y bueno, bueno, pero esta moto no puede circular así, tal, tal, tal. Venga, al depósito que va. Entonces, ¿el problema cuál es? Que el depósito cobra por días y que en mi caso, pues los proyectos de homologación... Bueno, en mi caso es el de cualquiera. Los proyectos de homologación no se hacen un día para otro. Mira las que tienen que hacer prueba de frenada. Ya te digo, vaya historia. Madre mía. En este caso no hay prueba de frenada. Sin poder tocar la moto. Es increíble. Y bueno, así va el tema. Entonces, desde que iniciamos la fase de homologación con el ingeniero, toma de fotos... Se enfoca para adelante para que vean donosti en boca. Toma de fotos y medidas y luego enviar al laboratorio. Y el laboratorio lo analiza y nos pregunta. Y vueltas, seguidas y vueltas. Al final, pues pasa un tiempo, que son mes y pico, dos meses. Entonces, claro, cobran a por día. Creo que eran 9, 30 euros. Pues mira. Entonces, con todo esto ya me justifiqué. Voy a grabar un poco así el río. Y me dijeron que algo me arreglaría en el precio. Así que bueno, está todavía pendiente el susto. Te paró la policía municipal. Sí. ¿Y la moto se la llevaron ellos con la grúa? Eso es, con la grúa. Hostia. Sí, sí, sí. Y luego, claro. Tú, hasta que no puedes llevar esa moto a la ITV, que es lo que vamos a hacer hoy. Hasta hoy. Ahora vamos con la furgoneta al depósito de la policía municipal a recoger la moto. Por supuesto, estará casi sin batería. Claro. De allí, la llevamos a la ITV sin probar. Eso es. Suponemos que va todo bien, porque en un mes y pico, yo qué sé, de repente el freno ahora se te queda un poco... Tal cual, sí, sí. O sea que, pues vamos a la ITV y ya está. Pero, ¿qué pasa? Que en todo este tiempo han pasado un mes y pico o dos y, claro, el depósito de la policía municipal, tacata, por día. Entonces, es que no tiene sentido. Y yo les dije, joder, me llevo la moto, la tengo... ¿Qué va a ser en el taller? Un profesional, o sea, no te jodas tú. La tengo en el taller, la voy manteniendo. Es decir, con el mantenador de batería, etc. Y me comprometo no a sacarla, firmo cualquier cosa. Pues no. Sí, normalmente ellos, en Zalaz, por ejemplo, en la Airzeina, ya he visto yo en algún taller de motos, te pone un cepo. Tal cual. O sea, la llevas a un taller o a tu taller y ellos te ponen un cepo. Pues estaría bien. Un candado. Uno negro, así, la Airzeina suele poner. Sí, sí. Pues no me dieron opción. Pues ahora eso. Vamos aquí a Morelands, al depósito municipal. Y bueno, me imagino que primero tendrás que pagar, presentar la documentación y acreditar que nos la vamos a llevar, no en grúa, pero sí en la curva. Aquí estaría la curva. Eso es. Cada una vez, sí. Hostia. Ah, no, que para entrar en la fase de Morelands hay que entrar por allí atrás. Sí, hay que hacer el giro. Yo vine andando la última vez y... Vale, vale, vale. Te me he liado. Así que otra vez... Aquí estuve. Ah, ahí. Claro. Ah, pero si igual tienes que ir primero aquí a pagar. No, que me acerque directamente, me comentaron. ¿Sí? Sí. Bueno, o sea que primero tenemos que entrar por ahí y... ¡Métale! Pues a ver, ahora os diremos cómo sacamos la moto. No vamos a grabar dentro de las instalaciones. No podremos. A ver, la moto, la verdad que sí que llama la atención. ¿Os imagináis una Burman? Si ya hicimos algún vídeo de ella, ¿verdad? Sí, habrá, claro, con el bifaro y demás. Sí, sí, sí. Así que... Bueno, chavales, 16 grados y shirimiri. En Madrid y en el sur y por ahí no sé a qué temperaturas estaréis, pero... Hostia. Bueno, las hemos pasado putas, ¿eh? Que el sábado llegamos a 36, 37 grados, ¿eh? Una pasada. ¿Tú qué has hecho, Hugo, el pindé? Pues la verdad que un poco de todo. Aprovechar el día y la noche. ¡Qué tío parrandas! ¡Hostia! ¡Joder! Bueno, un cumpleaños y todo. Y ahí pone Moorlands. Eso es. Hay un sanatorio también ahí. Hemos venido aquí y no hay ni un puñetero timbre, ni un portero, ni nada. Y lo que pone ahí es que entrada peatonal por la plaza. Pues ya lo veis. A la Hugo, tanda es que ir. Venga. Aupa, Miquel. Ahí te he dejado en la rampa y estoy acercándome por la plaza. Documentación en mano, las llaves también. Y el acceso es por aquí. Donde están todas estas casitas, un parque. Y voy a timbrar ahora. ¿Qué pasa, Hugo? ¿Qué te dicen? Me dijeron, ¿puedes acercarte por la moto? Pero claro, no me dijeron primero que tenía que pasar a por cierto documento para pedir ahí para rellenar, para traer. O sea... Es la letra. Esto es lo que pasa con... Bueno, estos son funcionarios, ¿no? Sí. Pues eso. Cada uno se ajusta a lo suyo, pero nadie te dice... No, luego... Es una vergüenza. Una vergüenza. Con mi caso estaban bastante despistados, porque lo de homologar saben más o menos lo que es. Pero no sabían el proceso y les tuve que explicar todo y pues dejarme la moto para las medidas, para no sé qué. Si yo tuve que venir aquí el ingeniero, para hacer las fotos y todo. Hostia. Es la letra. Al depósito. Sí, sí. Joder. Madre mía. Pues eso. Bueno. Es terrible, es terrible. Ahora no sé qué están haciendo aquí, que es la salida del metro ese que... Pues la verdad que no tengo ni idea. Metro, bueno. La que están liando. Todo bien. Sí, ahora hay que ir allí a las instalaciones de la policía municipal. Es el mismo que están defendiendo. Sí. Y ahí hay unas sanglas. Sí. De época, de la policía municipal. Una 500, ¿es? Sí, 400 será seguramente. Ah, es verdad, es verdad. Será 400. Y con esa seguramente... Bueno, sí anduvo. El marido de mi madre. Ya ha fallecido hace un año y pico, con ochenta y pico años. Pero anduvo con ella, sí. Y luego con una BMW R65 también. Mola. Así que... Pues eso. Entonces la policía municipal era policía, ¿sabes? Pa, pa, pa. Ahora nadie sabe nada o no sé qué. Es la hostia. Es la hostia. Es la hostia. Como todo. Como todo. Cada vez la gente quiere saber menos y cobrar cuanto antes. Sí. Así que... Pues igual te dejo ahí... Sí, donde quieras. Me apaño en un momento. Sí. Espero. Ahí están las sanglas. Eso es. Estoy haciendo zoom. Ahí está la motillo. Bueno, Hugo. ¿Qué? ¿Ya has estado en las dependencias de la policía municipal? Eso es. Les he saludado. ¿Has estado detenido hoy alguna vez? No, claro que no. Haciendo caballitos con la Vale. ¿Vendrías, chaval? Eso sí. Bueno. ¿Qué te han dicho? Que podemos acudir, que nos han visto por las cámaras. Que pasemos la ITV, pero que volvamos a venir porque quieren ver la documentación con las reformas escritas. Ahí va la hostia. Joder, macho. Vaya movida. No me han dado ningún documento, sino que ha sido mediante llamada telefónica para el aviso del que vamos a ir. Y eso. Muy bien. Pues nada. Vamos ahora por la moto. A ver si arranca. La llevamos al taller y luego a la ITV. Hala. Vamos para allí. Bueno, Hugo, ¿qué pasa? Ya has estado en las oficinas. Sí. Ya hemos recogido la moto. Así es. Aquí está detrás. Hemos visto coches, motos, bueno. Bicicletas, ¿cuántas había? Bicis nuevas, impecables, pero mogollón. ¿Por qué? Porque aquí vienen y todas las bicis que están fuera del bicicletero, aparcadas, por ejemplo, como esa, en una farola y tal, vienen, trac, y se la lleva a la grúa de la policía municipal. Me parece injusto. Parece que te la roban. Sí, claro, la gente no viene a reclamar porque se piensan que se la han robado directamente. Entonces, bueno, ahora vamos a llevar la moto a la ITV. Pero claro, pensábamos que luego con presentar la documentación con... Con las reformas en ficha. Eso es, que sería suficiente. Claro. Ahora dicen que no, que otra vez les tenemos que traer la moto y dejarla aquí. Y no sé para qué. Esto es de chiste. O sea, increíble. Mira, una de mi bebra ahí. R50, esa era. O una 75 igual. Sí, 75 barra 5. Eso es. Así que venga. Ahora vamos al taller. ¿Tienes la llave de la moto y eso? Sí, 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 la tengo encima. A ver si arranca, mirar qué cosas hay que ponerle o qué te faltaba para terminar la moto. Pues es de Bkiller, habrá que ponerle. Ah, vale. Y lo demás ya está, espejo ya tenía. Sí, sí, no, está con los dos. Y luego, pues vamos al ITV, así que ellos contaremos. Pero nada, chicos. Qué de aventura todavía. Madre mía, madre mía, Hugo. No se puede ir con una moto sin homologar. Vale, nada. Aviso para navegantes. Joder, vaya movida. Chincho y Billy. Bye. Bueno, vamos a ver si arranca. Bueno, 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 un par de meses parada. Vale. Metrovisores, al escape le tienes que poner de Bkiller. Y a la matrícula un protector. Un protector. Vale, vale, vale. Vale, hemos comentado que no solo es porque no estuviese homologada, sino que tenía la ITV pendiente de pasar y luego la tenías que homologar. Bueno, que estabas en trámites. Tal cual. Eso es. Así que, bueno, cuando le pararon no tenía ITV porque estaba esperando, pues eso. La moto la compré en 2015, así que igual tiene como 6 años sin ITV. Ya, ya, ya. Eso es. Aquí tenéis la Burman Esqueleto, tú. El skate partido. Ah, sí. Está guapa, ¿eh? Uy. Hay un 9, ¿eh? Sí, 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 sí. Mira, esto para foto miniatura, sí. Sí. Bueno, pues mientras le ponen el porta matrículas y alguna otra chuchería, os voy a enseñar un poquito del taller, para que lo veáis. Bueno, aquí tenéis scooter, motos japonesas. Guapas, guapas, de época. Aquí hay buenos cacharros. BMW R100 para entregar, K100. Aquí otra también. Hay un montón de motos. Mira, este es el paraíso de las motos. Y bueno, a Hugo ha vendido algunas porque es que estaba esto tan lleno que no se podía ni andar. Pero aún y todo sigue estando lleno, ya lo veis. Mirad, esta fue mía. Aquí la tenéis. Bicharraco, ¿eh? Está... Corre bien. Corre bien. Ahí lo tenéis. Qué gracia. Y bueno, Motomartin en marcha también. Más proyectos. Hay unos cuantos proyectos en marcha. Pintura de Sergio. Clásica de las motorcycle. Y bueno, pues ya lo veis. Hay un poquito de todo. Pasadita rápida. Y aquí lo tenéis. Esta es una Kawasaki 1300. Bicharraco. Las seis cilindros. Y bueno. Pues un poquito de todo. Así que... Pues nada. Nos vamos a ir ahora a la ITV. Y a ver qué pasa con la moto. Venga. Bueno, Hugo. Tú aquí de secretaria, ¿no? Bueno, secretario. ¿Qué haces? ¿Qué haces? A ver. Puedo grabar. Pues mira, te voy a enseñar rápidamente esto. ¿Qué es? Proyecto de homologación de la Burman. Entonces, desde que pasó toda esta historia, pues vamos. Contacto con el ingeniero. Con la ITV. Bueno, estos son mains con ITV y nosotros. Pero luego acompañan otros tantos. Además de todos estos que se ven. Sí, sí. De idas y vueltas. Pérdida de moto. Es un mundo. Son un montón de correos. Es un montón de... Sí, sí. Para esta historia, joder. Avisando a todo el mundo del proceso, de los plazos, de qué dudas. Ya. Y luego también, entre las llamadas, más acudir físicamente, ¡buah! Sí, sí, sí. He perdido tiempo aquí. Es una cosa. Joder. Pues sí. La verdad que entre que te llaman y unas cosas y otras, esto es terrible. Ahora voy a imprimir un certificado de taller que lo tengo que firmar y sellar. Y junto con la documentación y la moto ya nos presentamos. Vale. Muy bien. Perfecto. Bueno, ya estamos en la ITV de Urnita. Ahora estoy quitando las cinchas a la moto y ha ido Hugo a las oficinas, ¿veis? O sea, menuda movida. Imaginad para alguien que no tenga una furgoneta o tiene que contratar una grúa. Menuda dineral de vete a un sitio u otro porque esto va por horas, ¿sabes? O sea, once y media, fíjate. Que yo se le de casa a las nueve. Y todavía no hemos pasado la ITV. Hay que devolver la moto al depósito. Bueno, menudo Cristo. Bueno, pues mientras Hugo está en la oficina, yo me he puesto ya aquí a la cola con la moto. Y bueno, lo voy guardando en sitio porque si no, para cuando salga, madre mía, se tiene que poner ahí atrás. Así que así por lo menos adelantamos un poco. Bueno, Hugo, te he guardado el sitio, ¿eh? De lujo. ¿Cuánto has pagado esta ITV? Esta vez 150 con 62. 150 euros, pero pueden ser hasta 200 y pico, ¿no? Sí, si tiene muchísimas reformas, en torno a 12, 13, 14, son 200, pasados. Joder, ya, ya. O sea que según las líneas que lleven la documentación te cobran más o menos de la reforma. Tiene el cambio de depósito, horquillas, tal, pues... ¿Pasará o no pasará? ¡Ay! Pasará. ¡Ay! Ahí tenemos a Hugo. Bueno, como no grabamos a ningún operario... Míralo. Jack. Esto que veis aquí es una Burman 400. Mirad. Pues sí. Pero ahora se ha quedado en Burman esqueleto. Aquí la tenéis. ¿Pasará ITV o no pasará ITV? Madre mía, madre mía. ¿Pasará o no pasará así la ITV? ¿Qué os parece? Mirad. Faros. Mirad que reposapiés. Tuvo escape Leo Vins. Y... Vaya reformas que tiene hechas. Así que aquí lo tenéis. Una Burman 400 esqueleto guapísima, guapísima. ¿Pasará o no pasará? Eh, eh, eh. Pasará o no pasará. Hostia. Pero vamos a ver. ¿Cómo has pasado ITV con esta chatarra? Si no tienen intermitentes. He puesto una lechuga en la documentación. Míralo. Ahí estaría. ITV pasada a la motozombie motoesqueleto, tú. Míralo. Ahí las motos. Dos años. Hasta el 2024. Eso es. Bueno, pues aquí lo tenéis. Para que veáis que con una moto zombiesqueleto se puede pasar ITV. Salimos de la ITV. Nada, intermitentes tiene, por supuesto. Están aquí. Son pequeñitos. Y bueno, ahí tenéis. El piloto de freno donde está, pues aquí. ¿Lo veis? Ahí está. Intermitente, freno, pues eso. Y aquí donde veis esta moto así, toda esqueleto, toda zombi, está todo homologado. Y puedes circular con la moto así, incluso con un skate para poner los pies. Ahí lo tenéis. Pues nada, Hugo, ITV para dos años. Éxito. Joder, la motozombie esqueleto, tú. ¿La vendes o qué? No lo sé. Si alguien se interesa, pues que me escriba. Vale, muy bien. Ha pasado ITV, tú, la motozombie. Bueno, Hugo, salimos de la ITV. Un poco tarde, pero sí. Fíjate. Ya, la una y cuarto casi. Desde luego. Bueno, ha pasado ITV, la motozombie motoesqueleto. Ha pasado, ha pasado. Policía Municipal, a ver qué dicen. A ver qué cuentan. Bueno, pues como veis son las 2 menos 10 y Hugo sigue ahí en dependencias de la Policía Municipal, pues tramitando esto. Así que tendrá que pagar los días de estancia en depósito de la moto y alguna otra cosa más. Así que, pues nada, a esperar. Bueno, Hugo. ¿Te han dado hasta un calendario o qué? Bueno. Qué majos, ¿no? Se han enrollado. Bueno, vienes de las dependencias de Policía Municipal. Ahí está, correcto. Eso es. Que ahora tienes que venir aquí a pagar el servicio de grúa. He mostrado todo. La factura del ITV, la documentación, mi DNI nuevamente, carnet de conducir, la documentación de la moto con las reformas inscritas. Y ya con todo eso que han visto de la fecha de hoy y de día de hoy, pues tengo ya este aprobado con firma, sello, mi firma. Y en observaciones, que tengo que pagar servicio de grúa. Han sido bajos porque no me cobran nada de estancia. Bueno, menos mal, menos mal. Es que, joven, ha sido culpa tuya. Es culpa de ITV, ingeniero y todo eso que tardan. Son trámites largos y, pues fíjate, de lujo. Ya, sí, sí, muy bien. Pues nada, ahora hay que presentar la moto, que la vean y que firme la salida y todo eso. Y luego os contamos a ver. Eso es. Bueno, pues ya está. Ya se lleva... Bueno, has pagado la grúa. Pagado la grúa. Hay que venir aquí, apagar, ver qué está la moto. Que, bueno, lo que has explicado antes, que ya está todo correcto y te la llevas. Bueno, al final no te han cobrado días por depósito, ¿no? Nada, de lujo, menos mal. Si no, me arruinan. Hombre, ya han entendido que eres un taller. Ya les expliquen, esto es un proceso que no depende de mí. Yo, cuanto antes, he llamado al ingeniero y se ha puesto en marcha. Claro. Entonces, bueno, vino aquí, toma de medidas, fotos, y durante este proceso de ingeniero laboratorio ITV, no me han cobrado nada. O sea, que los dos meses de estancia no te han cobrado. Eso es. Solo grúa. Bueno, y luego por la ITV te llegará. Eso es. Ya, ya, ya. Muy bien. Bueno, amigos, ya habéis visto el periplo de la Burman 400, tú. La gente flipa con esta moto. Sí, sí, sí. Es normal que me dieran, es que llama mucho la atención. Pero bueno, ahora, ya me dice la chica, ahora ya sabes que el primer alto que te den les envías documentación y entre los agentes ya van a saber que estamos abogados. Sí. Y que te van a parar una vez. Eso es, está claro. Muy bien. Bueno, amigos, like y suscribiros, dejadme en comentarios que os ha parecido el periplo. Ja, 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 ja.